Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ejercicio 12. Valor numérico de expresiones compuestas. El enunciado para este ejercicio es el siguiente. Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para... Aquí en el ejercicio 3 tenemos esta expresión algebraica compuesta con las letras A, B, C y D. Y debemos hallar el valor numérico de esa expresión para estos valores particulares de las letras. Esto es cuando la A vale 3, la B vale 4, la C vale 1 tercio y la D vale 1 medio. Lo que se hace es sustituir cada letra por su respectivo valor numérico. Y escribiendo la expresión tal como estaba. O sea, 3 dividido C. O sea, 3 sobre 1 tercio. El valor numérico de la C es 1 tercio. Más B, la B vale 4, sobre D. Y la D tiene un valor numérico de 1 medio. Aquí me quedó una suma de dos fracciones compuestas. Primero vamos a expresar esas fracciones compuestas como fracciones simples. Aquí el 3 que es el numerador de toda la fracción. Es como si estuviera sobre 1. Entonces aquí se hace como la ley de la oreja. Los extremos, 3 por 3, 9. Para hallar el numerador de la fracción pues reducida. Y los medios. Para hallar el denominador. 1 por 1, 1. 9 sobre 1 es igual a 9. De forma similar aquí con esta fracción compleja. 4 por 2, 8 sobre 1. Y 9 más 8 es igual a 17. Y 17 es el valor numérico de esta expresión algebraica para estos valores particulares de las letras. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.